Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo desmontar el alternador. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Roles, donde encontrarás una amplia información sobre alternadores. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El alternador es el elemento que se encarga de generar la corriente del vehículo cuando el motor está en marcha para que vayan todos los consumidores eléctricos y de cargar la batería. Va montado al lado del bloque de motor, en el soporte donde va montada la servodirección, compresor de aire acondicionado y el alternador. En cada motor va montado en un sitio distinto, puede ir en la parte inferior o en la parte superior. Es accionado o movido por la correa de servicio, la cual nos mueve la bomba de dirección, el alternador, compresor si tuviéramos y es movido por la polea del cigüeñal. Antes de desmontar el alternador, tendremos que quitar la correa. Para ello, haremos un de fuerza en el tensor que lleva para poder desmontarla. Suelen llevar un alojamiento para meter una llave y haremos fuerza para vencer la fuerza del muelle y poder quitar la correa. Una vez quitada la correa, procederemos a quitar en este motor en concreto el tensor de la correa. Va preparado con tres tornillos. Ya tenemos cogido nuestro tensor. Una vez quitado el tensor, podemos ver los dos tornillos que aguantan el alternador. Soltamos los tornillos. Aunque hemos quitado los dos tornillos del alternador, sigue sin moverse, ya que lleva un casquillo el cual hace fuerza. Antes de soltarlo, vamos a quitar la parte eléctrica, que es el positivo de batería y el conector que nos marca si el alternador falla o no carga. Retaremos la lengüeta y sacaremos el conector y este tornillo lo aflojaremos. Tenemos que tener en cuenta que antes de hacer todo esto, habrá que desconectar el borne negativo de la batería, para evitar que hagamos un cierre. Una vez suelte la instalación eléctrica, en este modelo en concreto nos hará falta soltar la bomba de dirección. Soltaremos los tornillos de la polea para poder sacar los tornillos de la propia bomba. Quitamos la polea y procedemos a quitar a soltar los tornillos de la bomba. Quitamos también el tornillo trasero de la bomba de dirección. Soltamos el tubo del acervo de dirección para poder liberar y sacar la bomba. Una vez quitado el tornillo del tubo, sacamos la bomba de dirección y ya tenemos acceso directo al alternador. Ahora ya podemos ver el alternador bien y nos haría falta liberar el casquillo deslizante que va a la palata. Simplemente dar un pequeño golpe y ya se nos queda libre el alternador y tendremos el acceso directo a él y poder sacarlo. Ya tenemos el alternador en nuestras manos. Una vez desmontado nuestro alternador, a la hora de cambiarlo tendremos que tener en cuenta que tenga las mismas especificaciones. Vamos a ver si cargue lo mismo que el que vamos a quitar. Las posibles averías que suele mostrar un alternador es el desgaste de las escubias, es el más normal, ya que siempre va en movimiento al estar el motor en marcha y las escubias poco a poco se van desgastando. Otra posible avería es que el regulador se rompa y no cargue, lo cual no se encenderá la luz roja de baterías en el alternador. Otra avería que suele tener en menos casos es que se rompa el bobinado del alternador. En muy pocas ocasiones suele pasar, pero es posible que ocurra. Y la última avería que puede tener eléctrica es que se rompa el puente de diodos, que alguno de los diodos se corte y tampoco nos cargue. Luego puede tener averías mecánicas, que puede ser que los dos rodamientos, tanto el que lleva la tapa delantera como la tapa trasera, esté gripado y nos genere un ruido o se mueva el rotor y haga más ruido todavía y se gripe. Y en los alternadores más modernos la propia polea es un embrague. Como podemos ver yo giro pero no gira del todo el alternador. Yo puedo aguantarlo y es para evitar malos movimientos. También se puede romper y aunque gire la polea, aunque gire la correa mejor dicho, no girará el alternador. Normalmente los alternadores no tienen ningún mantenimiento. En cualquiera de las averías que os he comentado se suele cambiar entero o por uno nuevo o por uno reconstruido. Vamos a proceder a montar el alternador. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que os he comentado de los casquillos deslizantes. Haremos que vayan a la parte más trasera para que podamos meterlo bien y no nos obligue y nos cueste meterlo. Estos dos, en este caso en concreto, llevamos dos casquillos deslizantes que ahora dándole un golpecito los tiraremos hacia atrás para que tenga más holgura el alternador. Simplemente le daremos un pequeño golpe para que retrocedan y con eso nos sobrará para poder llevarlo al alojamiento. Metemos el alternador en los alojamientos y en la vez que tengamos los agujeros encarados metemos ambos tornillos. Uno y el de abajo. Apretamos los tornillos sin hacer mucha fuerza, simplemente para que el casquillo que hemos deslizado antes haga la fuerza contra la otra pared y se mantenga el alternador. Ya tenemos el alternador cogido y apretado. Una vez tenemos el alternador anclado vamos a conectar la instalación eléctrica. En este caso pondremos la brazadera primero, conectaremos el conector del cuadro y conectaremos el positivo de la batería poniéndole su tornillo. Encaramos los agujeros y montamos los cuatro tornillos de esta bomba de dirección. Colocamos y apretamos el tornillo del tubo de la servodirección y por último montamos la polea de la bomba de servodirección. Encaramos los agujeros y montamos los tornillos. Y ya para poder montar la correa de dirección montaremos el soporte. Lo mismo que antes encararemos los agujeros, meteremos los tres tornillos, antes de apretarlos apretaremos los tornillos y por último ya se montará la correa. Una vez montado ya el tensor de la correa de servicio lo único que nos haría falta es vencer la fuerza del propio muelle y montar la correa. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre los alternadores.